¿Cómo están todos? Estamos muy agradecidos un día más. Hoy día jueves 21 de noviembre. Así que le damos un aplauso a todos nuestros auditores, a los que nos están siguiendo. Hoy día es una tarde muy especial para nosotros y porque hemos estado desde ya unas semanas, desde que volvimos a Radio Corporación, siempre ha estado en nuestro corazón el deseo de que podamos tener un entendimiento de la problemática actual de toda esta situación y siempre ha sido nuestro punto de vista lograr consensos, puntos de acuerdo, lograr cómo hacemos que nuestro país salga de la situación, cómo podemos ayudar y desde esa perspectiva hemos visto a Jesús, cómo se relacionaba con diferentes personas en su medio y lograba de esa manera alterar las situaciones y fue modificando ciertas conductas en personas. Cuando entraban sus vidas, las personas cambiaban y cuando entraban los conceptos y valores del reino, todo cambiaba. Había ambientes de justicia, cambiaban las personas, todas las relaciones sociales cambiaban cuando Jesús entraba en un espacio social y nosotros somos personas que creemos en Cristo, en Jesús y creemos que debemos propagar y promover los valores del reino. Hoy tenemos un invitado especial. Creo que usted ya comienza a compartir la programación y quiero saludar desde ya, aprovechando en función del tiempo, primero que todo, a nuestro gran amigo Los Controles, a Cristian Chaparro, un aplauso, un aplauso, a nuestros auditores, a la iglesia, a la familia, a que está ahí en Renca, en Los Clarines 2098, a todos ustedes que hacen posible, que nos ayudan a que Amor Sin Barreras esté acá. El nombre del programa lo dice todo, Amor Sin Barreras, el amor de Dios no tiene límites, no tiene barreras ni ideológicas ni de pensamiento, de ninguno. Él siempre busca el deseo de que el hombre sea transformado y que haga el bien a su prójimo. Así que vamos a saludar desde ya. ¿Les parece, Cristian, un aplauso? Ah, perdón, en los teléfonos. Sí, ¿puede llamarnos? Claro que sí. Está Arón, está Alan, está Rodrigo y Paula. Así que le damos un aplauso a los telefonistas. Ellos van a orar, ellos van a ayudarte, van a darte una palabra. Llámenos. 22 55 38 11. 22 55 38 11. Si usted quiere que oremos al final de la programación, al final de esta charla tan interesante, vamos a orar por usted. Última vez lo repito. 22 55 38 11. Es el número de la bendición para tu vida hoy. Bien, sin más preámbulo, tenemos un invitado. Dios te bendiga mucho. Le damos un aplauso a José Antonio. ¿Qué has? Mucho gusto. Igualmente. Muy buenas tardes. Siempre, José Antonio, al final vamos a leer un pasaje antes que te vayas para que podamos también tener un tiempo de oración. Y estás, yo creo que no necesito presentarte tanto porque a través del tiempo que te hemos conocido, has estado siempre, siempre te reconoces por ser una persona que dice las cosas de frente y que habla su punto de vista, aun cuando no son a veces populares. Pero te has vuelto una persona que de esa manera algunos están en acuerdo o otros en desacuerdo, como yo creo que todos, no podemos pedir que todo el mundo nos quiera. Así que yo diría, frente a toda esta situación, hay varios nombres que se dan. Estallido social, se dan nombres de crisis social, se dan varios nombres que tratan de explicarlo. ¿Cómo lo llamas tú? Bueno, primero agradecer la oportunidad de conversar. Y efectivamente, uno no puede coincidir, o las personas no coinciden absolutamente en todo lo que uno plantea. Lo importante es que dentro de las diferencias, existe el respeto por la opinión del otro. Claro, porque a mí me tocó ser parlamentario, y claro, discutía con personas que eran partidarias de aprobar la ley de aborto, yo soy contrario, pero jamás les levanté la voz, jamás les falté el respeto, solo decía cosas que eran verdad. Y dentro del parlamento, claro, se daba cierto ambiente de respeto, pero en el exterior muchas veces algunas personas no respetan que alguien tenga una opinión distinta. Y por eso yo agradezco la posibilidad de conversar en un clima como este, donde prima lo que señalabas al inicio, que Jesús cuando hablaba, cuando oraba, transformaba la realidad de las personas, incluso de aquellos que pensaban distinto. Bueno, y hoy día estamos viviendo una situación crítica en el país. Yo no lo llamo estallido social, no lo llamo crisis social. Yo lo que digo es que aquí hubo un estallido de violencia. Porque si nosotros miramos qué pasaba hace un mes atrás, antes de ese día 18 de octubre, bueno, la gente tenía discrepancias con ciertos aspectos de cómo se llevaba adelante el progreso, el modelo aplicado en Chile. Pero la gente en Chile no es por naturaleza violenta. Y vemos que se atacan los medios de transporte público en la capital, en Santiago, contra la voluntad de las personas. Porque nadie puede decir que estaba de acuerdo en quemar 10 o 15 estaciones de metro. Eso es un estallido de violencia que es utilizado por corrientes políticas bien determinadas para decir, bueno, la gente se manifestó. La gente se puede manifestar pacíficamente en las calles, incluso con las cacerolas. Pero te aseguro que de las personas que han tocado cacerolas, ni siquiera el 1% estaría de acuerdo en destruir un bien público tan relevante para la ciudadanía. Y se produce cierta contradicción porque yo estoy reclamando de algún modo, estoy protestando por cierta injusticia social, estoy reclamando equidad. ¿Y cómo lo hago yo destruyendo el bien del otro? Entonces ahí se produce un contrasentido. Bueno, uno podría, si quiere manifestarse en contra del alza de los 30 pesos que ocurrieron, que puede ser solo en la punta del iceberg. Exacto, en la punta del iceberg. Porque había... Por eso, es la punta del iceberg. Pero uno puede bloquear las estaciones. Uno puede decir, no la vamos a usar, vamos a castigar al metro o al Estado, o a las personas que uno estime conveniente, bloqueando y no ingresando al metro. Pero uno destruye el bien que a uno le produce en llegar a la hora, a su lugar de trabajo, a su hogar. Y veamos las consecuencias. Porque incluso si dijéramos los 30 pesos, el costo para el metro es de cerca de 300 millones de dólares en daños, quizás más. Y lo que ha ocurrido en el tiempo es mucho mayor que eso. Por lo tanto, el beneficio que se obtuvo fue negativo. O sea, no hubo beneficio. Mira, José Antonio, yo hice un pequeño... Acá tenía esto de la semana pasada. Hice un pequeño triángulo en el que vamos a poner al final la Constitución. Tengo dos áreas que me gustaría que podamos charlar. Modelo económico. Cuando hablamos del modelo económico, nuestro modelo económico... Primero, hay un mito. Se genera un mito. Sobre todo en los cristianos pasa mucho. El que vive de la Plaza Italia para arriba, si es de derecha, hay un problema con eso. Ah, porque vive para allá, es de derecha. El que vive para abajo en la Plaza Italia tiene que ser de izquierda. Y si es cristiano, tiene que ser de izquierda porque los valores del socialismo se confunden. Yo quiero que hablemos un poquito de esto porque a veces se malentiende el socialismo, el extremo que podríamos llamar comunismo y se piensa que así debería ser la forma cristiana. Acaso... Y bueno, vamos a hablar si tenemos algún ejemplo en Latinoamérica o en el mundo que podamos imitar desde esa perspectiva. Pero, si hablamos en términos prácticos y la gente está pidiendo pensiones, aumento de sueldo, yo creo, pienso que podríamos tener algún problema con el modelo o hay un problema con... Hablamos el otro día, la gestión del modelo. Porque las personas hoy día quieren cosas inmediatas. Algunos piensan que la Constitución lo arreglará y después vamos a ver que quizás no es el camino como para solucionar algo inmediato. Pero desde el modelo, libre mercado, social de mercado, ¿dónde podríamos decirle a la gente bueno, aquí esto es lo que falta, este problema de gestión hay en Chile y que tú podrías decir atreverte a que lo podrías solucionar? Bueno, primero decir que se instaló en Chile que el que no tenía recursos debía ser de izquierda. Y eso es falso. Yo fui diputado la primera vez por San Bernardo y me enfrenté a una persona de izquierda y me dijo ¿qué haces tú aquí que naciste en cuna de oro? Y primero le aclaré que no por tener los ojos azules y el pelo rubio había nacido en cuna de oro, que mis padres habían sido inmigrantes, que habían trabajado, sufrido mucho antes de llegar a tener una situación socioeconómica buena. Y que yo estaba libremente ahí. Y que estaba libremente ahí para lograr que otras personas pudieran tener las mismas oportunidades que yo había tenido en mi vida. Y que él lo que buscaba era hacer que la gente permaneciera en esa mentalidad donde no había futuro. Y yo sí creo que siempre hay futuro. Y también contar la anécdota de Lota. En la elección presidencial, en el lugar donde yo más votos saqué fue en Lota. Que es una comuna con muchas dificultades sociales. Una comuna donde nace el MIR, nace la izquierda más dura. Pero la gente ahí, en muchos lugares me decía, mire, yo soy de izquierda, pero voto por los valores, no por los colores. Y claramente, en el transcurso del tiempo, lo que se identificaba con el valor comunitario, que era el socialismo, fue perdiendo su esencia porque no defendió la familia, no defendió la libertad de educación, no defendió la libertad de culto, no defendió la vida, no defendió la identidad de género hombre y mujer. Por lo tanto, aquellas personas que están bien formadas, bien inspiradas, que siguen a Cristo, dijeron, aquí algo va mal. Originalmente, en el mundo cristiano, se asociaba al mundo socialista, con lo social, y también como una especie de rebeldía frente a esa aristocracia chilena católica, que abusaba de aquellos que no tenían la misma profesión de fe. Y eso es un hecho real. Además que, bueno, aquí yo hice un dibujito, y en el centro tengo a Dios y al hombre. Desde la perspectiva, ¿no?, del lado socialista, específicamente, más incluso, más extrema comunista, la gente entiende el concepto de hombre. Ellos dicen, el hombre es el centro, ¿no? Pero cuando caemos en ese concepto, entramos en el humanismo, donde es un fin en sí mismo el hombre. Por lo tanto, da lo mismo. Entonces, sacan a Dios. Cuando entra Dios a la vida de un parlamento, como lo fue en algunos momentos, lo fue Estados Unidos, que fue, que tenían la Biblia, incluso en sus imágenes, nos damos cuenta que el modelo cambia, estando el centro de Dios, y desde ahí viene como repercusión el hombre. De hecho, el primer mandamiento dice, amarás a tu Dios y a tu prójimo, es una consecuencia del ser humano, de adorar a Dios. Pero cuando es el hombre el centro, se produce un grave problema, porque empezamos con las minorías, los egoísmos, y yo tengo derecho a decir lo que pienso, y también entonces se pierde un poco el sentido de algunos valores éticos. Bueno, el socialismo más extremo, o más radical, efectivamente reemplaza a Dios por el hombre. Exacto. Y cuando tú reemplazas a Dios por el hombre, al final estás a la voluntad de ese hombre. Si el hombre no tiene recta intención, si no tiene recta conciencia, claramente va a abusar de otros hombres. Dios no. Dios es un padre bueno, que potencia a las personas, le entrega sus talentos, y le dice, hijo, tú eres mi hijo, y yo quiero lo mejor para ti. Y esa es una gran dificultad con el socialismo, o con el comunismo, que además lo dice, la religión es el opio del pueblo. Por lo tanto, ellos van contra la libertad de culto. Ellos quieren sacar a Dios de todo, porque claramente Dios te amplía el horizonte y trabaja sobre el amor. Y cuando tú trabajas sobre la caridad, sobre el amor, no ves a la otra persona como un enemigo. Puedes decir, es un adversario, puedes decir, piensa distinto, pero tú no tienes intención de causarle mal. En el otro ambiente, tú dices, esta persona no puede estar aquí porque al pensar distinto, tengo que eliminarlo de la ecuación. Y respecto del modelo, y lo que señalas de Estados Unidos, claramente, el modelo está sustentado por hombres. Son los hombres los que fallan. Porque yo, por ejemplo, defiendo la economía de libre mercado. Yo no defiendo los abusos. Exacto. Cada vez que hay una colusión. Ahí inmediatamente dicen, bueno, el modelo inmediatamente lo relacionan con el abuso, porque hablamos de la mala distribución. Pero el tema es, ¿el problema es el modelo? ¿O el problema es la ejecución del modelo? Aquí, por ejemplo, en Chile fallaron las instituciones. Falló el gobierno, falló el parlamento, fallaron los tribunales, fallaron los fiscales, las instituciones fallaron. Perdón, las instituciones son instituciones. Los hombres que conforman las instituciones son los que han fallado, porque tenemos leyes que no se cumplen. Y en el modelo es exactamente lo mismo. Si yo digo que en base al mérito, al esfuerzo, yo voy a tener una retribución mayor que aquel que no hace ningún esfuerzo, eso es legítimo. Si no, yo tendría que decirle a Alexis Sánchez o a algunos futbolistas que ellos no podrían ganar más de lo que gana cualquier chileno. Si yo tengo un pequeño campo y siembro zapallo y me va bien con los zapallos y vendo los zapallos y me esfuerzo, me sacrifico, bueno, es legítimo que yo tenga una retribución por mi esfuerzo. Pero si el de al lado mío tenía el mismo trozo de campo y no lo utilizó, lo dejó ahí abandonado, él no puede decir después, oiga, yo quiero que me encheque la mitad de su producción de zapallo porque yo no planté. Eso no es justo. Y eso es lo que hablábamos aquí de la justicia. Claro, ahora es bueno, no sé si te lo pregunto, si pudiéramos, en el modelo económico de social de mercado, sabemos que la influencia estatal no es tan alta como en los otros modelos, ¿no? Entonces, pero es importante, por ejemplo, hablemos del tema de pensiones, hablemos de aumentos de sueldo, necesitamos un poder un poquito del Estado que subvencione, que ayude, necesitamos, yo veo, quizás, ver el tema de impuestos, de los tributos, ¿no? Y ver en esta parte también, que incluso lo había notado, un poco la disminución de las brechas de la distribución de la riqueza. Esos puntos. Si vamos asociando, me pregunto, ¿puede reinterpretarse o hablamos de una actualización del modelo? Uno siempre puede ir perfeccionando las distintas cosas, nada es estático, la constitución se puede modificar, sí, pero hay que ver por qué la vamos a modificar, qué es lo que va a mejorar, y los modelos, incluso el modelo económico, claramente que requiere ajustes. Nosotros necesitamos un Estado, porque las personas entre sí no van a poder ponerse de acuerdo si no tenemos un Estado quien dirime un conflicto. Tenemos que tener los tribunales. Si alguien ejerce la violencia, tenemos que tener a carabineros o a la policía de investigaciones para que sanje la situación de violencia en ese momento. Por lo tanto, el contrato social requiere, ¿no es cierto?, de una autoridad que nosotros le deleguemos funciones, pero es una autoridad, en este caso, del Estado, que debe ser del tamaño justo y necesario para administrar bien los bienes de todos. Cuando tenemos un Estado gigante, un Estado donde caben los parientes, los apitutados, los operadores políticos... Ahí hablamos del concepto de nepotismo, ¿no? El nepotismo, el pituto tan habitual, el operador político que depende de los partidos políticos, del político de turno... Bueno, esas personas cuando llegan al Estado no están colaborando en mejorar mi calidad de vida. Están colaborando con sus ingresos y cuando nosotros cobramos impuestos, tenemos que cobrar los impuestos necesarios para que el Estado funcione y que el resto sea asignado o reasignado a las personas que más lo requieren. Por eso el Estado sí tiene que tener un rol importante en las pensiones, porque no todas las personas han tenido la posibilidad de ahorrar para su vejez o no se les ha enseñado que de cada mil pesos que le ingresen en su billetera, ¿no es cierto?, en su bolsillo, tiene que ahorrar diez pesos para cuando sea un adulto mayor, porque el Estado no da abasto para mantener las mismas condiciones. Eso es educación. Pero si de los recursos que yo recaudo como impuestos estoy financiando fraudes, como por ejemplo cuando se van a construir jardines infantiles y no se construyen, o cuando yo le asigno a través de Chile Compra a alguien que no era el mejor valor sino que a otro, o cuando yo compro sistemas computacionales para el Estado pagando sobreprecio por las licencias, estoy malgastando los recursos públicos y requiero una modernización del Estado para controlar esos eventuales fraudes. Ahora, José Antonio, ¿no crees tú que vas a tener de tu lado, vas a tener muchos opositores cuando tú también quieras ser, si pretendes, tener los valores del reino, de equidad y querer redistribuir bien? Si quieres ver el asunto de los impuestos que hoy día hay mucho tema y que hay algunos que pagan nada y hay muchas cuotas de privilegio y si tú quieres lograr caminar en el camino a la justicia, ¿cómo piensas enfrentar esto? porque vas a tener una avalancha de críticas desde tu propio sector que va a decir oye, no... Las primeras críticas que yo recibo de mi sector es del mundo político porque el nepotismo, el apitutamiento, las operaciones políticas no son patrimonio de un sector político. Yo no puedo decir solo lo hace la izquierda, también lo hace el sector donde yo me desempeño y de ahí ya tengo contradictores porque dicen no, no te metas en esto porque nos vas a perjudicar. También voy a tener contradictores de aquellos que han mal usado el modelo. Por ejemplo, yo siempre pongo el tema del SENSE. Siempre las personas hablan de la colusión. ¿Hay que combatir la colusión? Sí. Pero el SENSE, cualquiera de los que nos oyen hoy día, hace un curso de capacitación o hace dos o tres cursos de capacitación pero no ve reflejado un mayor ingreso después de esas capacitaciones. Exacto. no le aumenta su valor en el trabajo que presta. Bueno, entonces el SENSE no está cumpliendo su fin y son 500 millones de dólares en franquicias tributarias que se le entrega a las empresas que contratan los servicios del SENSE. Eso hay que abordarlo. Hay que abordarlo, sí. Cuando nosotros vemos el Transantiago que le causó un daño enorme a la gente de la región metropolitana por las condiciones infrahumanas para el transporte público, bueno, eso hoy día nos cuesta casi mil millones de dólares por año, cerca de 700, 800 millones de dólares por año subvencionar una mala calidad de transporte público. Si nosotros vemos la construcción de los hospitales y yo voy al hospital de Rancagua y veo que es un hospital gigante, voy al hospital de Isla de Pascua que tiene forma de olas o voy al hospital de Cañete que tiene forma de ruca mapuche, bueno, yo digo, ¿valdrá la pena gastar tantos recursos en el diseño del hospital o debería tener un tipo de hospital donde no gaste en arquitectos, donde no gaste en diseños extraños, ¿no es cierto? o excesivos porque podría ahorrar muchos recursos. Si yo del Estado le pidiera a 25 mil personas que dejaran de trabajar porque son operadores políticos, bueno, estamos hablando de una cantidad de recursos enormes, o sea, multiplique usted 25 mil por un millón y medio de pesos, que es el promedio de lo que gana alguien en el Estado de los operadores políticos y se va a dar cuenta que es mucha plata. Mucha plata. José Antonio, entonces... Eso sin desmerecer que uno tiene que ejercer control en contra de los abusos que podrían darse en la colusión, en contra de esas cosas que a uno le molestan, el TAC. Es que yo creo que tienes que trabajar mucho con eso porque el problema que tiene nuestro país las personas que toman el bus, el auto y todo, ¿no? Es esta desconfianza que hay, ¿no? Hay una desconfianza. Tenemos que dar pasos para lograr que la gente nos crea. Y el presidente Piñera habló de un 20% en una modificación en las pensiones, ¿no? Cuéntame, en palabras reales, desde tu perspectiva, si tú hoy día ya fueras el presidente, ¿ves un camino a corto plazo viable para poder satisfacer estas demandas tan puntuales que están en la primera agenda? A ver, yo en esto siempre trato de hablar con la verdad. En campaña me tocaron candidatos que decían que iban a solucionar el problema de las urgencias médicas y de los especialistas a lo largo de todo Chile. Eso no es verdad porque no existe la cantidad de especialistas. Yo iba a muchos clubes de adulto mayor y le preguntaba, me decían, ¿y qué va a hacer con las pensiones? ¿Usted quiere que le diga la verdad o quiere irse feliz? No, quiero que me diga la verdad. Bueno, aquí van a venir muchos que le van a decir que le van a duplicar su pensión si salen electos presidentes. Y eso puede ser cierto por un año, dos años, pero ¿y quién va a pagar eso? ¿Y el costo cuál es ese? ¿El costo de hacer ese ejercicio tan radical? ¿Sería un costo de endeudamiento? De endeudamiento en el mediano y largo plazo y que va a terminar con un Chile más pobre. Entonces, ¿qué les digo yo a las personas? Mire, yo a lo mejor no les voy a poder duplicar. Sí, parcialmente nosotros podemos seguir aumentando, pero hay beneficios adicionales que uno puede dar a las personas que más lo necesitan. Por ejemplo, yo podría decirle a todos los adultos mayores usted va a tener transporte público gratuito, pero no se lo voy a dar con la tarjeta, porque la tarjeta usted se la va a prestar a su nieto, porque es un nieto regalón y el subsidio que era para usted lo va a terminar usando alguien que no correspondía. Entonces, con la huella digital o con el iris uno podría controlar eso y usted tendría un ahorro para las personas que lo necesiten, porque no todos los adultos mayores van a andar en la locomoción colectiva todos los días. Entonces, no es la multiplicación de los tres millones de adultos mayores por todos los días usando el medio de transporte, no es así. Después, en los consultorios la gente que es crónica tiene que ir al menos una vez al mes a buscar sus remedios. Bueno, esos son al menos dos mil pesos de recorrido entre la ida y la vuelta y si es que no está el remedio tiene que ir de nuevo. Yo le puedo decir, mira, usted que es crónico, yo sé dónde vive, su remedio le va a llegar todos los meses a su hogar. Se va a ahorrar esa salida al consultorio y ese gasto económico. Porque es altísimo. Hablamos de que lo que merma la calidad de vida del adulto mayores sería su medicina. Por eso. Pero tú puedes abaratar mucho los costos y dárselo gratuitamente al que lo necesite. Después, hay gente de clase media que tiene una casa habitación que es su única vivienda y que ha ahorrado toda la vida y hoy día paga un arriendo por su propia casa porque le cobran contribuciones. Tú puedes decirle, mire, si usted tiene una sola casa, la ha tenido por más de 10 años, es su patrimonio, usted no tiene que pagar contribuciones. ¿Por qué va a pagar arriendo por su casa? Otro dice, no, es que yo no pago contribuciones. Ah, pero a lo mejor usted paga basura. Entonces, usted que es adulto mayor va a tener un beneficio que yo he estado, tengo que reemplazárselo al municipio porque el municipio tiene que recaudar el aseo para poder retirar la basura. Pero yo le devuelvo eso al municipio y usted ya no va a tener. Hay muchas maneras creativas de ir mejorando la calidad de vida de distintas personas, adultos mayores en este caso, sin necesariamente tener que hacer lo mismo con todos. Pero eso requiere creatividad que no ha existido porque la mayoría de los políticos no conocen la realidad en el día a día, no conocen las urgencias sociales, no recorren Chile, no van a los clubes de adultos mayores, no se paran en el paradero de las micros, no usan el Transantiago, no usan el Metro. Conocen la problemática desde la teoría. O sea, son técnicos pero no son usuarios del sistema. José Antonio Gás, pasemos al otro lado de este triángulo, en la parte valórica de principios fundantes que podría, quizás al mismo tiempo, podemos hacerlo transversal y hablar un poquito de tu partido porque yo creo que van tocando tangencialmente los principios valóricos. Algo que, evidentemente, cuando el centro es el hombre, se pierden y se sacan porque ya se da lo mismo, porque yo quiero esto, yo quiero identificar mi cuerpo, yo decido sobre mi cuerpo, yo decido sobre la vida del otro y nosotros como cristianos creemos que hay principios valóricos que no pasan de moda, que no son subjetivos, que son verdad, que son verdad siempre. Por lo tanto, cuidado a la vida. En esos valores que tú has cuidado también, también estamos en una gran tensión social entre estas, las minorías que están reclamando este derecho a yo decidir sobre mi cuerpo, a decidir sobre el cuerpo del otro, sabes tú que vas a tener también una gran pelea para poder mantenerlo. ¿Cómo mantiene José Antonio Kast valores para al mismo tiempo poder captar a la persona, llevarla a un modelo económico que muchos lo rechazan, pero al mismo tiempo decirle también puedo mantener principios sin transar otras cosas? El ser humano es un ser racional y entiende cuando uno le explica. El problema es que muchos de distintas corrientes políticas, sea de izquierda o de derecha liberales, usan el eslogan y empiezan a argumentar el derecho sobre mi propio cuerpo y nosotros le decimos sí, tú puedes operarte, te puedes mejorar tu aspecto físico, puedes hacer muchas cosas con tu cuerpo, pero la ciencia dice que cuando existe concepción hay una vida distinta. Y eso es racional, eso es científico, eso no es sujeto a la mayoría de los votos. Por lo tanto, tú lo que tienes que hacer es mantener un principio objetivo para enfrentarlo. No necesitas ni siquiera recurrir a la Biblia para defender la naturaleza del ser humano porque es tan perfecta que tú, claro, la Biblia complementa, la Biblia potencia, te da paz, muchas cosas, pero si tú vas a defender la vida, la puedes defender desde la naturaleza humana. Cuando hay vida y la ciencia dicen algunos científicos malintencionados te dicen no, a la tercera semana, otros a la cuarta semana, otros a la quinta semana. Lo único objetivo es que cuando se produce la concepción ya hay un ser distinto. Lo mismo con la familia. Cuando nosotros vemos al ser humano, vemos que es un ser social que tiende a unirse. Si quiere proyectar su descendencia, se tiene que unir un hombre con una mujer. Dos hombres o dos mujeres, aunque vivan juntos, tengan relaciones sexuales de hombres o de mujeres, no van a poder procrear si no hay un tercero. Dos hombres necesitarían un vientre de una mujer y dos mujeres necesitarían los espermios de un hombre. Y eso de nuevo está en la naturaleza del ser humano. Claro, dicen, no, la clonación. Sí, pero hasta la clonación necesita de dos seres distintos para poder sacar adelante una vida. Por lo tanto, de nuevo, ese es el punto. Yo no me opongo a que dos hombres puedan convivir. Ellos tendrán que ver cuál es su grado de afectividad o cómo van a desarrollar su relación sexual. ¿No es cierto? Yo una vez dije y generó escándalo, bueno, si yo fuera homosexual sería casto porque soy creyente. Pero hay otras personas que no son creyentes y viven libremente su sexualidad. Yo no soy juez de esa persona, pero lo que no puedo permitir es que esa persona me diga es que nosotros dos hombres tenemos la misma condición que un hombre y una mujer porque no es igual. Y si yo impongo la igualdad después voy a pasar a llevar a otros y desde la minoría voy a imponer mi opinión a la mayoría. Por lo tanto, dos hombres podrían venir a un templo evangélico o una iglesia católica y decirle al pastor o al sacerdote cáseme. Y él me dice pero por mi fe yo no puedo porque va contra lo que yo predico. No, no, pero es que la ley dice que yo tengo igualdad de derechos y si usted no me casa yo lo voy a demandar. Y en otros países se da la situación de que no solamente se demanda sino que lo sancionan económica o penalmente. Y penalmente ha pasado casi en Estados Unidos. ¿Qué pasa ahí? Es una minoría que termina imponiendo su ideología sobre una mayoría. Ahí podríamos saltar inmediatamente el tercer punto que está acá en este vértice constitución. Hay muchas personas que tienen una duda piensan que la constitución lo arreglaría todo. Precisamente este aspecto valórico este aspecto que tenemos líderes cristianos que ante una reescritura o una nueva constitución hay un riesgo también por ejemplo en este mismo punto que tú tocaste que desde la parte del humanismo en el que el concepto de Dios se quiere ver difuso o sacar cómo logramos que este concepto para que la persona el pastorado no llegue a caer por ejemplo si es una reescritura y el humanismo lo potencia el humanismo defiende entonces nosotros tuviésemos que vernos obligados y que la ley no nos defienda ahí la constitución hoy día la constitución nos permite nuestra constitución actual nos permite nos respeta sí primero decir que las constituciones se pueden modificar no están escritas en piedra no son las tablas de la ley ha tenido muchísimas modificaciones ya no ya ha tenido muchas modificaciones esta constitución se genera en el periodo del gobierno militar pero después se hace la primera modificación con Patricio Elwin y la segunda gran modificación con Ricardo Lagos pero aparte de eso tenía muchas otras modificaciones el punto es si yo elimino esta constitución para reescribirla y parto de una hoja en blanco alguien cree que en esa hoja en blanco una minoría va a permitir que se defienda la vida la libertad de culto la propiedad privada la libertad de educación la libertad de reunión la libertad de prensa la pregunta que yo me hago ahora es precisamente te la ponía porque ahí hay un riesgo en nosotros decir ya hagámosla todo de cero si nosotros los creyentes pastores líderes no tenemos ese peso de voto de decidir sobre ella y sobre escribir podemos estar en las comunicaciones podemos estar en nuestras iglesias pero no influir en manera pragmática sobre el texto entonces al no a no influir sobre el texto podría ponerse en riesgo que perdamos mucho que tenemos todo aquí se dio el caso de la modificación de ley de culto y en el último mes del gobierno de la expresidenta Michal Bachelet se deja presentado un proyecto de modificación de la ley de culto y se argumentaba de que la ley actual vigente daba la posibilidad de que pequeñas comunidades se independizaran de la empresarial jurídica por lo tanto las comunidades más grandes decían tiene toda la razón es mejor que no sea tan fácil crear una personalidad jurídica nueva y con ese argumento desde el gobierno trataron de modificarla pero no le decían todo lo que venía en la letra pequeña en la letra chica que al final la interpelación que yo le hacía a los que creían en eso le dije usted cree que un gobierno que modificó la ley de aborto para permitir el aborto un gobierno que trabajó por la identidad de género un gobierno que trabajó por el matrimonio homosexual va a modificar la ley de culto para darle a usted más atribuciones o mejor calidad de leyes no es así y muchas de las cosas que hay que modificar no pasan por la ley sino por reglamentos está el reglamento del manejo de los hospitales y las capellanías de los hospitales está toda la directriz dentro de las fuerzas armadas que no pasan por la ley y en el caso de la constitución es lo mismo cuando nosotros hablamos de pensiones hablamos de infraestructura vial para el cobro de peajes cuando hablamos de salud cuando hablamos de educación esas normas no se modifican en la constitución se modifican en leyes de menor quórum pero la constitución da un marco y dice usted va a tener libertad de culto usted va a tener derecho de propiedad sobre sus bienes usted va a tener libertad para educar a sus hijos en el carisma o en la metodología que usted estime conveniente usted va a tener libertad de prensa libertad de expresión veamos que ha pasado en los países donde se ha caído en esta especie de ilusión de que la constitución cambia todo veamos lo que ha pasado en Bolivia la constitución dijo el presidente puede estar solamente un periodo bueno estuvo tres el mismo que la cambió veamos lo que sucede en Ecuador la libertad de prensa fue reducida por el mismo presidente que llamó asamblea constituyente veamos lo que ha pasado en Venezuela la libertad de expresión la defensa de los derechos humanos ha sido vulnerada por los mismos que cambiaron la constitución por lo tanto es una especie de decir miren vamos a cambiar la constitución y es una redención ahora la persona que me está escuchando era a ver en palabras prácticas que es lo que asegura me asegura la constitución necesariamente la constitución me garantiza algunas cosas no justicia seguridad salud educación me garantiza la propiedad privada que no venga alguien en la que la libre expresión la persona necesariamente la constitución debe garantizar beneficios porque alguna persona piensa que es eso la constitución lo que dice es que el estado debe garantizar atención de salud educación otorgar justicia orden público todo eso está establecido en la constitución la manera como se entregan esos beneficios está en una ley por lo tanto si hablamos de previsión yo podría decir mira nosotros podemos cambiar el sistema previsional en Chile en varias maneras primero rebajemos el número de 110 años de sobrevida a 80 yo creo que eso 75 y tomemos un seguro y tomemos un seguro de sobrevivencia después modifiquemos para poder retirar los fondos en el excedente hoy día uno puede retirar los fondos si excede en su previsión del 70% pongámoslo en un 40% si tienes que hacer eso bueno después podríamos decir oiga usted que recibe una pensión de 120 mil pesos y ahorró y ahorró bueno eso no es una pensión es un ahorro forzado se lo devuelvo podría decirlo bueno todas esas cosas se pueden hacer sobre una base sólida si alguien dice sabe que más mire vamos a tomar todos los fondos vamos a tomar sus fondos y lo vamos a meter en un gran fondo común y yo Estado lo voy a administrar en igualdad entonces alguien va a tener 50 millones ahorrados alguien va a tener 100 alguien va a tener 150 se va a poner en todo junto y al final todos van a quedar con 25 es justo no es justo hay muchos indicios en cuanto a ese poder estatal llega a ser tan fuerte la corrupción aumenta bueno y es cosa de ver lo que ha ocurrido en situaciones donde está muy reglamentado porque hay un dicho que dice es legal pero no es ético y si tiene los timbres de las autoridades correspondientes bueno se aprueba pero no es ético claro José Antonio yo creo que se me ha ido el tiempo volando ha sido una tarde pero quiero Cristian que leer un pasaje ha sido una tarde muy interesante y espero que no sea la primera vez que vengas porque tenemos muchos temas y la gente quiere mucho saber mira hay un pasaje en el capítulo en primera de Timoteo capítulo 2 esta es la versión que tú debes tener yo tengo una versión acá la versión católica y es también aquí también Dios habla solo que ustedes tienen más compromiso porque tienen más libros más libros canonizados más compromiso pero se cumplen menos porque yo siempre he dicho que el mundo cristiano evangélico es la reserva moral de este país hay tantos católicos a su manera tienen más libros por lo tanto más responsabilidad así que mira el capítulo 2 dice recomiendo ante todo que se hagan peticiones oraciones súplicas y acciones de gracias por todos los hombres por los jefes de estado y todos los gobernantes para que podamos llevar una vida tranquila y de paz esto está hablando Pablo a Timoteo y con toda piedad y dignidad estas oraciones son buenas y agradan a Dios pues él quiere que todos hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad único es Dios único también es el mediador entre Dios y los hombres Cristo Jesús verdadero hombre él entregó su vida para rescatar a todos siendo este el testimonio de Dios en el tiempo fijado por él quiero decirte José Antonio que si tú tienes en tu corazón incluir esta versión que es una versión que también nosotros tenemos gran mayoría de los libros la versión cristiana en tu agenda social en tu corazón estoy seguro que Dios te va a honrar estoy seguro que tus principios van a prevalecer sobre algunas cuestiones de formalidad hay algunas cuestiones de forma pero lo más importante yo creo que para todos los cristianos que me están escuchando es el fondo es que el tema de fondo porque Jesús miraba el corazón del hombre y la expresión de ese corazón a veces puede ser distinta de manera distinta por tema cultural el tema de educación por el tema de mirada del mundo como visión pero el corazón si tu corazón está acá y nace desde acá crees en Jesucristo que Jesús Cristo dando su vida entregando tu vida a él orando pidiéndole a Dios dirección y sabiduría como lo hizo Salomón para poder entender como lo hizo David para poder entender y gobernar evidentemente Dios va a poner en tus manos una gran responsabilidad y que podrías también tener la capacidad para poder dirigir un país bueno ahí yo siempre pido oración claro que sí porque uno es un ser humano débil frágil se equivoca Dios es un padre misericordioso que a pesar de nuestras caídas de nuestros errores siempre nos vuelve a acoger pero para mantenerse fiel uno requiere el apoyo en la oración de muchas personas de buena voluntad para no equivocar el camino para tenerle buen juicio para siempre hacer esa consulta uno muchas veces en el apuro de la vida no le reserva un espacio a Dios y a mí me pasa y quizás las mayores dificultades con mi esposa es precisamente eso me dice tú crees que todo depende de ti y nada depende de ti deja que Dios sobre bueno es una debilidad pero Dios me regaló una esposa maravillosa que me recuerda cada vez que yo creo que yo soy el que tiene que hacer las cosas me dice no tú eres un instrumento en las manos de Dios así que si yo puedo pedir algo es oración para no equivocarme no salirme de ese camino que está señalado oye José Antonio Castro te va a hacer una prueba de un ejercicio 28 años casados no un ejercicio mira nueve hijos con la misma señora ok mira tienes todos los requisitos para ser pastor mira si tú fueras pastor como somos nosotros ¿qué harías tú? si tú estás en mi lugar ¿qué harías tú por ser un agente activo en este gobierno o en el que siga? ¿cómo tú ayudarías desde de tu mirada pastoral y muchas veces nosotros hemos estado muy quietos estamos muy en el ámbito de la oración pero no de la acción ¿qué tú si tú me pudieras decir? yo haría esto David es que ustedes hacen algo maravilloso porque ustedes son iglesias de puertas abiertas ustedes son acogedores de hombres que han tenido dificultades en su vida lo primero que hacen es acoger y después de acoger van transformando a esa persona paso a paso porque nadie puede transformarse de un día para otro hay algunos que son acogidos y después se van pero la mayoría permanece y después dan testimonio y salen a dar testimonio de la verdad que han encontrado de cómo a ellos los reconstituyeron porque muchas veces de la política se dice muchas gracias por lo que hacen en las cárceles muchas gracias por lo que hacen por los drogadictos yo le digo muchas gracias por lo que hacen por las familias en Chile aprender a vivir en respeto matrimonial aprender a respetar al otro pero ahora yo te pido una acción más propositiva y la acción propositiva es orientar uno no puede imponer pero durante lo que a mí me tocó recorrer Chile yo veía la orientación y los pastores decían mire usted es libre de votar A o B pero yo le quiero mostrar qué es lo que es A y qué es lo que es B y usted si tiene una conciencia bien formada va a elegir bien porque usted va a elegir por los valores y no por los colores porque en la esencia nosotros lo que defendemos es la vida la familia la libertad de educación la libertad de culto identidad de género hombre y mujer podemos tener diferencias en la cantidad de impuestos que queremos cobrar podemos tener diferencias en el tipo de salud que queremos tener en el país todas esas cosas son de forma pero si una sociedad no parte desde el respeto al ser humano todo el resto da lo mismo porque vemos la sociedad que dicen progresistas y desechan a los más débiles y quiénes son los más débiles los que están por nacer y los que están por partir y ahí tenemos el aborto y la eutanasia una sociedad moderna debiera en primer lugar proteger al más débil no abandonar los usuarios bueno Jesús hacía eso Jesús siempre desde que llegó él miraba a la viuda miró a los niños miró al pobre al necesitado y se llevaba muy mal con la clase un poquito más religiosa más dogmática que no ayudar a una persona que estaba ahí pero era sábado no, no te muevas entonces Jesús oye pero si el ser humano es importante después que tú conoces a Dios el ser humano debe responder a ese amor y yo quería bueno esperando que tú puedas tener un proceso si tú yo lo sé que si tú tomas estas palabras las incluye en tu vida si te rodeas de consejeros en un momento el rey Salomón y el rey David también en sus procesos de reinado siempre tenían consultores personas que le pudieran abrir el espectro el único uno de los el hijo del rey Salomón fracasó porque pidió consejería y mala consejería fue una consejería que trajo opresión en los impuestos a las personas y a personas que estaban viviendo un momento de precariedad y tuvo y se dividió el reino produjo problemas pero David y Salomón escucharon a a personas trajeron consejos yo yo creo que desde la perspectiva pastoral que creo que tenemos que hacer mucho más ser más propositivos y también tener parte en esta forma de poder dialogar y ser escuchados si tú tú te puedes rodear de personas y siempre siempre te hará bien siempre he señalado que yo no soy el mayor experto en nada soy una persona común y corriente que tiene sentido común que tiene sentido de familia que tengo temor de Dios pero claramente hay materias que sobrepasan mi entendimiento mi conocimiento y uno tiene que recurrir a personas que entiendan pero que no entiendan solamente lo técnico sino que también entiendan lo práctico que sea integral porque nosotros podemos tener grandes tecnócratas pero esos tecnócratas no viven la realidad entonces uno tiene que tener consejeros en las dos líneas de alguien que sepa técnicamente cómo resolver un problema y cómo esa técnica no perjudica el día a día de las personas de carne y hueso y eso requiere consejo pero también requiere oración también en campaña dije a Chile le hace falta a Dios y lo que vemos hoy día en la calle cuando vemos esa odiosidad esa violencia esa amargura es que falta a Dios y la gente no se atreve a defender aquellas cosas que cree y lo primero que tenemos que defender es la libertad de culto la libertad de enseñanza después de principios más fundamentales que es la vida y la familia claro que sí pero si nosotros tenemos buen consejo lo más probable es que actuemos bien pero también necesitamos escuchar ese buen consejo no hacer como que lo escuchamos y después hacer lo que queremos o hacerlo simplemente por protocolo no yo creo que esto tiene que ser de verdad tiene que ser de verdad y aquí yo al menos hablo de mi experiencia personal de cómo me ha ayudado la oración de otros para que las cosas vayan resultando a pesar de que humanamente algunas cosas se ven imposibles para Dios no hay imposibles hay imposibles permíteme orar yo vamos a orar y a todos nuestros auditores que están ahí en sintonía a todos los que pudieron escuchar el programa queremos decirle que estamos en un ambiente de poder dialogar ese es nuestro aspecto ese es nuestro deseo nuestro corazón dialogar llegar a un entendimiento y los consensos en la Biblia siempre demostraron buenas cosas y quiero orar esta tarde señor oro junto a todos nuestros auditores que algunos deben estar molestos algunos tienen posiciones distintas pero señor yo lo único que he intentado es poder conocer el corazón de José Antonio Kast sus ideas sus formas y la expresión de sus ideas quizás pueden cambiar respecto a distintas personas pero tú dijiste que del corazón sale lo bueno y lo malo del hombre no es lo que entra sino lo que sale y hemos visto que él está a favor de la vida él está a favor del cuidado de la iglesia de poder mantener y que no podamos perder cosas que han sido nos ha costado años años y dolor y persecuciones en la historia por lograr tener esta capacidad de libertad de reunirnos y de adorarte señor yo oro por él y lo bendigo para que a partir de hoy él pueda cada día cada noche en el tiempo que sea puedas tocar su corazón él pueda darse cuenta que él es un instrumento tuyo y que sin ti no pueda hacer nada el hombre señor somos como un soplo dice tu palabra hoy estamos mañana no pero señor si tú usas hombres en la tierra lo haces con propósitos específicos y si tú puedes lograr señor que este hombre pueda llevar tus principios los principios del reino tú dijiste arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado y señor alguien que pueda pronunciar los principios y desde esos principios formar leyes mirar el mundo practicar la justicia social y la equidad creo que andaremos en el camino correcto lo bendigo bendigo su vida su familia sus proyectos y sus ideas señor para que cada día sean perfectibles perfeccionándose y señor él pueda tomar todo lo que tiene su experiencia y conocimiento entregarla a tu rodilla a ti ante tus plantas señor lo bendecimos en el nombre de Jesús amén José Antonio muchas gracias ha sido un placer tenerte no, para mí un gusto le damos un aplauso a todos vienen los chicos a orar vamos a despedir José Antonio ha sido un gusto vamos a invitar a los chicos para que vengan a orar y nos despedimos a todos nuestros amigos que están en sintonía quédense vamos a orar por sus peticiones vienen ahí Arón y Rodrigo que van a despedir el programa mientras yo despido José Antonio Casas así que que pasen los chicos